Mami que tu quieres, aquí llego tu tiburon Ja 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 Yo quiero perrear y fumarme un blon Ver lo que esconde ese pantalon Yo quiero perrear y perrear y perrear Ja 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 ja, dale hasta el suelo Estoy ansioso de veras, de llegar pronto a su salsa Para sacarme la verga, y que me dé unas mamadas Y antes de que se dé cuenta, voy a venirme en su cara Ah, ¿por qué no me esperas? Ja 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 Yo iba a cantar Siguele pues Te tomaré por sorpresa Te mamaré su burrito Te arrancaré con los dientes Tres tal vez cuatro pelitos Yo no sé inglés No pues ya valió madre, aquí se terminó Ja 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 ja, agarrados de la mano ¿Es de caballo dorado? No, ja ja ja, de la geni Ay ja ja, perdón, de nuevo Ya recibí aquella carta En cual me mientas la madre Vengo a decirte en tu cara Que recuerda Tú a tu madre No quise seguir contigo Porque tú, porque tú eras un cobarde Porque tú eras un cobarde Pues ya lo traías de herencia Igualito que tu padre Igualito que tu padre Ja 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 ja, ¿qué es eso? Es un culo espantado Según mucho me querías Tú nunca has querido a nadie Por eso y por tus mentiras Vas y... A tu madre Pa' que veas que tengo perro Te lo mandaré esta tarde Por inacharcos muy grandes Pa' que se hundan Tú y tu madre Ja 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 Y le pone salvavida a la vieja Pa' que no se ogue la web Y arriba sonora jefa No se agüite a más Que al cabo se dice que ya ni la siente 12 segundos después Disculpa, fui al baño Ja 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 No te preocupes, amiga Ya voy a hacer el video con lo que hicimos Pero borra, ¿dónde dije que fui al baño? Ja 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 ja, Simón Va, pues ja 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 ¿Verdad que te engañé? ¡Kerson! ¡Kerson!